Con la voluntad de contribuir a la recuperación de la economía nacional, gran meses de sectores diversos de los 13 municipios, se sumaron a una jornada de trabajo voluntario como digno homenaje de la clase obrera al más universal de los cubanos en el aniversario 171 de su natalicio y al 85 cumpleaños de fundada la Central de Trabajadores de Cuba. Las principales labores estuvieron dedicadas a la producción de alimentos en las diferentes áreas agrícolas de esta región del Oriente Cubano. En el polo productivo Cautolayaya del municipio de Jiguaní, cerca de dos hectáreas quedaron plantadas, muestra del compromiso de la clase obrera de contribuir a una tarea prioritaria para desde la participación popular hacer avanzar la economía nacional. Impulsados por el ejemplo del apóstol, cerca de 2.000 habileños recibieron el aniversario 171 de su natalicio con un trabajo voluntario masivo en la cooperativa Saladrigas, justamente donde 43 años atrás el comandante en jefe Fidel Castro Ruz instó a los pobladores de la comunidad a mantener el desarrollo cañero de la zona. La jornada productiva se extendió a los 10 municipios del territorio y sirvió de escenario para que la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia hiciera extensiva la convocatoria al 22 Congreso de su organización. El compromiso con el legado que nos ha sido dado y con la unidad de la clase obrera y el pueblo cubano se ratificó en Santispíritus durante un trabajo voluntario realizado en áreas agrícolas de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, perteneciente al municipio de La Sierpe. Desde horas tempranas del 28 de enero y durante la jornada se realizaron disímiles labores como respuesta a la convocatoria al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y en saludo al 85 aniversario de su organización y el 171 del natalicio de nuestro apóstolo José Martín. La convocatoria al 22 Congreso de la Central Obrera Cubana trascendió en jornada de trabajo voluntario de Mayabeque con aportes a la economía local y el país. Obreros de diversos sindicatos favorecieron el desierve del cultivo de papa en campos de Melena del Sur y la zafra azucarera. La contribución al programa alimentario de Mayabeque y el país devino motivación principal al servicio del pueblo. Elvis Gil Domínguez, Canal Cubano de Noticias